Buenas tardes señorita, bienvenido a Burger King que quiere de pedir. Quiero ordenar 30 hamburguesas de doble carne, 50 nuggets de pollo, 33 papas fritas y 25 refrescos de Coca-Cola por favor. Eso que acaba de pedir es muy alto, porque puede engordar. ¿Qué te pasa? No te hagas el menso. Ya dame la comida o si no te pego. Ok, serían 999 pesos si te lo comes todo completo. Ya está mi maldita comida ahora a comer jajajaja. Ay no, ahora estoy muy gorda, voy a estar en graves problemas con Gummy Linus Charles cuando llegue a la casa, voy a decir una mentira. ¿Dónde cojones estuviste? Yo nomás estuve en el parque a relajarme. No mientas, hemos regresado hace 30 minutos y otra pregunta, ¿por qué estás tan panzona y gorda? H-M-M-M. Es que me comí toda la comida que está en el refrigerador. Ni tú misma te las crees diciendo esas cosas, dinos la verdad, ¿dónde estuviste? Yo salí de la casa para irme a Burger King y decidí comer todo, y ahora estoy gorda. Madeline, ¿cómo te atreves a escaparte de la casa para ir al Burger King? Ya es todo, estás castigada, castigada por dos meses. Como castigo, te vamos a volverte a tu normalidad. No, 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 no lo hagas. No, ahora ya estoy normal. Vete a tu cuarto y no queremos ver tu cara de amargada. No, 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 no.